En mi Colombia querida, de una manera fraternal, en Pimela Barranquilla se celebra el carnaval. Con la lectura del bando se da inicio al carnaval. Es un ejemplo de vida, alegría sin par. Se ordena al pueblo gozar y disfrutar sus tradiciones para poderlas preservar. Hoy, desde Barranquilla, traemos el carnaval para compartir como hermanos este encuentro fraternal donde las culturas se abrazan con un aporte a la paz para que pronto en Colombia la podamos alcanzar. ¡Gracias! 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 Yo, reina del carnaval de Barranquilla, ordeno, mando y dispongo a todos mis guapachosos y comunidad en general disfrutar del carnaval ¡Una fiesta sin igual! Con mi lectura de desbando se despierte en mi ciudad un derroche de alegría y de alegría sin parar que la fiesta de mi pueblo inunde de emoción a costeños, colombianos y extranjeros con mi carnaval ¡Sin poternos todos! Nuestras etnias y culturas de distinción ancestral hacen del carnaval de Barranquilla una fiesta de engalanar ¡La cumbia! El Congo El garabato El mapalé Y hasta el merecumbe Son muestras a las que todos juntos le decimos ¡Huepa! Carnaval de Barranquilla, patrimonio cultural Compartimos con ustedes esta fiesta tradicional Que estos cuatro días de fiesta popular sean ejemplos de sano vivenciar Si tomas, no manejes, dedícate a bailar Todas y todos como hermanos ¡Nos dedicamos a gozar! Que viva el carnaval de Barranquilla Que viva la Comuna Trece ¡Y que viva Colombia! 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 ¡Nos chasing! ¡Y que viva Colombia! En 1924 se realiza la primera huachera. De ese modo el carnaval fue creciendo cada vez más. Luces de faroles, derroches de colores y disfrazos tradicionales, congos, garabato, monocuco y marimontas. Comparsas, desfiles, comedias y letanías. Todas ellas salvaguardan el carnaval en Barranquilla. ¡Suscríbete al canal!